Bueno Tomás, ya inicia el video. Ya, está bueno. ¿Está bueno o está malo? ¿Quería grabado o fuera de cámara? Está bueno grabado para que se den cuenta las personas también. Muy bien. Sí, porque simplemente siempre me ha rechazado. Vamos a ver, ahí como no todo el tiempo es igual. ¿Eso sí es cierto? No todo el tiempo es igual y entonces vamos a ver qué es lo que se trae ahora. Porque simplemente ni un detalle me ha recibido y vamos a ver ahora. ¿Usted qué piensa que ahorita sí o no? No, ya usted me ha comentado un poco qué es lo que va a hacer. Digo yo que tal vez. No estoy tan seguro porque simplemente es algo rogadita. Ay, pues la dan puja. Voy a hacer lo posible ahora y otra vez, otro día. Y si no le voy a tirar todo en la cara otra vez. Sí, es la neta. No, pero usted tiene que comprender va qué le dice. Sí. Ajá, pero... ¿Y de qué manera lo va a hacer Tomás? ¿Ah? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿O cómo le va a entregar lo que dijo? Eh... ¿Qué? Una manera muy especial le voy a dar. Una manera más... Más bonito, pues. Ajá. Para que se vea... Vamos, pues, porque ahí está, con la ayuda. Voy a ver. Lo voy a esconder porque... ¡La señorita Luchy! ¡Tu mamá me asustó! Este... Este... Ahora, ahora... 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 ¿De repente llegó? Sí. Ahora sí estoy yo. Eh... ¿Cómo le dijera? Le... Le... Bueno, lo vine a buscar por acá porque simplemente... Con lo mismo otra vez de lo que... Hemos estado antes, ¿verdad? Tal vez ahorita ya ha cambiado bastante. Tal vez ya... Me... ¿Cómo le dijera? Más... Más... Le gusto más que todo, pues. No sé. Por eso. Estoy por acá. ¡Uy, chiquito! Tu mamá te la nada, hijo. Es que me llamó y dice que quería sorprenderla a usted. Ah, vaya, le dije yo. Pero eso sí vamos a grabar, le dije yo. Sí, venía a... A entregarle este lindo detalle. Con todo corazón y con todo... A ver si me lo aceptaría. Ay, Dios, Tony. No, fíjese que no. Otra vez siga igual. Otra vez, lo mismo. No, yo pensé que ya había cambiado un poquito ya de lo que era antes. Pero yo veo que... Para la cara usted. Pues sí. Pero ¿qué ha faltado más? ¿Ah? No. ¿Todavía le gusta, pues? Sí, a ella me gusta demasiado. Pues sí, ya tiene rato, ya años. Sí, pero todavía no me he olvidado de ella todavía. Yo siempre lo cargo, lo cargo en la mente y en mi corazón. Pero ya tuvo novia o tiene. Pero nada que vería. O sea, que siempre ha estado enamorado. Para la cara. No, desde... Desde que a la vez, pues no, ella no se me ha olvidado ni ha salido de mi mente. Por eso estoy por acá. Por eso estoy por acá, voy a saber. O sea, que voy a la segunda temporada. Sí, sí, me asustó mientras la parada de repente llegó. Sí, me asustó. Yo le digo, ¿y qué? ¿De qué manera se le va a dar? De una manera especial. No lo vi como reír. Yo dije bien en paz. Yo eso pensé, por eso me hice bien. Ay, sí, la bebé está bien. Qué bien la sorprendió, Tomás. Pues sí. Una de las. Se lo entrego con todo corazón y con mucho amor. De todo corazón. De todo corazón y mucho amor para ti. Con todo corazón. No, todo mi disculpe, pero no las puedo recibir. ¿Bien, hombre? Ay, no. No, de verdad. Sí, lo mismo. Ya ve que la otra vez yo se lo dejé bien en claro. Ajá. ¿De qué no? ¿Sigue lo mismo otra vez entonces? Es que mi opinión y mi pensar pues no va a cambiar. Ya, ya, ya. Ajá. Entonces ni mis palabras tampoco no va a cambiar nunca lo que le he dicho. Así. Pero yo ya le dejé bien claro todo, Tom. Entonces no va a cambiar mis palabras también. ¿Sigue lo mismo otra vez? ¿De qué? ¿Qué sabe? ¿Se lo digo o no? Ay, mire usted. Porque yo, yo miro que no me lo quiere. ¿Usted es libre de hablar, no? No me lo quiere aceptar. ¿Yo no voy a decirle qué decir y qué no decir? No, no, no. Dejemos así todo eso. Solo queremos como amigo que nos lo acepte como amigo pues. Porque amigo siempre es mocido, no me va a decir que no. Vale, pero no hay necesidad de que, de que me esté dando así. Bien, porque siempre es un amigo, siempre... Conocido, se hemos ido. ¿Tiene que haber algún detallito para la amiga o algo? Pues sí. No. Sí, claro que sí. Pues sí. No, Tomi. No, la verdad yo no se lo puedo recibir. O lo regaña a su novia. No, no es de que me regañen. Lo que pasa que aparte es respetar. Ah, respeta a su novio. Sí. Entonces, bueno, como el novio tiene carro y todo eso, ¿verdad? Entonces ella siempre es una interesada. No, porque yo desde un principio le dije que no. A ella le gusta que los hombres que tengan ve. Y uno como no tiene, entonces... Ay, mejor váyase a tomar. Entonces ya, ya, entonces ya cambió las cosas ya. Lo mismo como le dije ese día ya. Que usted es una interesada. No se anda fijando en un hombre pobre ni un hombre pelado. Me da igual lo que diga. Eso que solo se anda fijando en los hombres que tenga billetes, que tenga carro, que tenga todo en sus manos. Hable totales. Esa es la mera verdad que hay. Sí, la neta. Así como no me lo quiso aceptar ni como amigo ni como nada, pues. Entonces... Pero igual... ¿Cómo quiere que se lo acepte si mire bien grosero que es? Sí, respete la decisión de ella. Ella no quiere, no quiere. Sí, pero como le digo, ¿verdad? Como no me lo quiso aceptar ninguna vez, pues. Es la mera verdad que hay. Es una interesada. En que si yo tuviera... Es mejor que no se lo reciba, porque si no, solo lo puedo ilusionar. Que si yo tuviera carro, entonces ya fuera otras cosas. No, tampoco. Pero como no, no tengo carro, entonces... Y aunque tuviera carro ni nada. Entonces, ¿qué hiciera? Se lo tirara entre sus patas. Ay, vea usted. Es su decisión. Pero a la fuerza, considero yo que nadie va a recibir algo que no quiere, Tomás. Ayuda, Martus. Eso. Pero... Ni como ya van varias veces que me lo va rechazando por lo mismo. Pero ¿y por qué entonces? Como su novio tiene carro ni como. Y uno es... Es que no es eso, Tomás. No es eso. ¿Cómo no es eso, la verdad? Si usted lo vea, pues vea. Bueno, que opinen las personas ahí si no es así. Me da igual. Que opinen las personas si no es así, pues. Las personas pueden opinar. Bueno, buen billete, buen carro y toda la onda. Si yo la neta que hay. Entonces no lo va a aceptar entonces. ¿Así? No. ¿No? ¿Qué está leyendo, pues? ¿Sí? Oigre. Como amigo. Yo no, Tomás. Mi hombre, como amigo. Para cara, no. No hay necesidad que esté dando flores ni nada. O sea, amistad, amistad. Vaya. No, o sea, no, yo no. Vaya a dárselas a su novia. Yo no quiero nada. O de él a don Pedro. Don Pedro, tenga como amigo. ¡Ah, ni él! ¡Ah, también! No, no. Ni que fuera que es una vieja. La cara, usted respete. Es que él no respeta. No hay verdad. Mira, él no respeta. Él no respeta. Primera, ayer, se chingo a la lairi. Y ahorita a mí, y yo ya se lo he dejado muy en claro en varias ocasiones y no entiendo. Ah, o sea, que usted me está queriendo decir que está enojada porque yo estaba chingando a la consema ayer. Ah, entonces sí. Ay, no entiende. Tiene razón, entonces, porque tiene recuerto, tira, y yo, entonces, porque yo estaba chingando a ella. ¿Y por qué hace así, Pétalo? ¿Ah? ¿Por qué hace así? Porque sí, a mí así me gusta. Para, para. ¿Y esta que así lo va a tomar alguien en serio? Pero así nadie lo va a tomar en serio. ¿Ya ves lo que le ha pasado? No, simplemente queda... Y siempre, sí, igual. Simplemente queda un agosto, está molestando también. Es una agosto por ahí. Es la neta. Pero si tiene alguien en su vida, lo va a respetar, ¿no? Ah, pues ya, siendo algo mío, pues sí. Ahí sí. Ajá. Ya haciendo así, pues ya sería otra cosa. ¿Y por qué compró girasoles o cómo? Ah, porque esto me gusta también y tal vez a ella le iba a gustar. Mmm. Por eso. Pero veo que no, no fue así. No fue así, entonces ya lo voy a lanzar entre sus patas ya que no quiero. Para bajar a Tomás. Claro, lo que le diera, Tomás. Pero usted tiene que... Es su decisión, no la mía, ya no le estoy diciendo nada. Ahí va, pues. No sea grosero, Tomás. No sea grosero. A mí me cae mal cuando me reciben las babosadas. Así. Solo porque tiene a su novio con carro y toda la onda, ya uno lo miran todo hecho mierda por eso. Es que no es eso. Yo así soy. Cuando una babosada no me hacen caso, yo por algo también. ¿Y ahora por qué le hice babosada a ella? Yo no le estoy diciendo babosada a ella. Cuando una babosada no me hace caso, dijo. Entonces... Sí, en el mundo es bastante limpio. Vaya, entonces, ¿para qué insistes si ya se lo dejé claro? Sí, la neta. Sí, tiene razón, pues. Ya no voy a andar chistiendo a otra persona que ni vale, también solo de billete vale. Mira. Fíjense lo que quiera. A mí no me afecta nada lo que diga. Solo yo sé cómo soy, ¿no? Cabal, solo usted sabe cómo es. ¿Cuánto? De interesada, pues. Fíjense lo que quiera. La verdad. ¿Por qué lo tiraste, pues, Tomás? Porque me calentó la cabeza. Como que si las flores tuvieran la culpa. Sí, yo no tuviera la culpa. Me calentó la cabeza. Pero tampoco es para que insulten a la persona. ¿Por qué le gastaste, pues? Pues sí. A ley quiere que uno le reciba algo. ¿Usted también? Ah, sí. ¿Está volada? Si no quiere, no quiere. Pero tampoco insulten. Vale. Somos compañeros y yo nunca le faltaba el respeto. Ni yo a usted también. ¿Cómo no? Lo acaba de hacer. ¿Qué está diciendo? Lo acaba de hacer. ¿A cómo usted me rechazó también? Y las otras veces también lo ha hecho. A cómo usted me rechazó también, así soy yo. Qué mala onda. Sí.